¡Suscríbete! Las características que integran esta herramienta Y a la vez para que vayas y descargues Entonces este plugin totalmente gratis Tienes que hacer lo siguiente, te dejo el enlace acá Llegas al sitio web de Tony Empire El precio habitual es de 39 dólares Pero puedes ver que tiene 0 dólares Está compatible para Mac y para Windows Simplemente dale al proceso de compra Buy Now Debes tener una cuenta con ellos Evidentemente las cuentas de usuarios son totalmente gratuitas Simplemente logueate Si tienes una cuenta y si no, regístrate Luego de hacer el proceso Simplemente dale acá, como puedes ver Se añade al carrito Dale simplemente proceder con el proceso de compra Llena los campos que te van a pedir Aceptamos términos y licencias Damos entonces continuar con la orden Y terminado el proceso te va a decir gracias Tu orden ha sido recibida Y ya tendrás en tu cuenta de usuario entonces El squash para que lo descargues para Mac y para Windows Así de sencillo Simplemente te vas a ir a tu cuenta de usuario A tus descargas por ejemplo En mi caso pues tengo el acceso a todos los plugins de la marca Ya que directamente Tony Empire me los envía Siempre me los he enviado todos Entonces aquí puedes ver que tengo todos Pero por acá al final deberá aparecer el squash Por aquí ya tenía uno que me habían enviado ellos Pero acá de nuevo hice el proceso para mostrarte cómo se hace Y tendrás acceso al plugin Solamente dale cualquiera sea tu sistema Descargar Instálalo Y a disfrutar entonces de esta herramienta En tus proyectos musicales Y te recuerdo Aquí te dejo la revisión que hice Ya hace cinco meses del mismo Cuando lo lanzaron por primera vez Para que veas a detalle el potencial que encierra esa herramienta Y puedas sacar el máximo rédito del mismo en tus proyectos Así que enlace en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo pronto Hasta muy pero muy pronto Que lo disfrutes al máximo Y bendiciones para vos